¿Tienes un Realme GT y estás pensando en cambiar al GT 2 Pro? Pues vamos con la comparativa. El GT 2 Pro no es mucho más grande, viene con cristal Gorilla Glass Victus y además, apurando los marcos, consigue brindarnos más área visual. Eso sí, lo que no cambia de una generación a otra es que el frontal es totalmente plano. Disponen ambos de una pieza que hacen de altavoz y de auricular para llamadas, pero la cámara selfie es de 16 megapíxeles con el GT y de 32 megapíxeles con el GT 2 Pro. En ambos se podrán tomar secuencias en hasta Full HD a 30 FPS. En cuanto a la cara posterior teniendo yo las ediciones especiales debe reconocerse que el GT tiene un acabado más deportivo y llamativo, así como una terminación más premium con esa superficie en cuero vegano cruzada por una franja de plástico oscuro. El nuevo presenta una superficie de plástico con sutil relieve, con dibujo espigado, en mi opinión siendo el look más bonito. El GT 2 Pro Special Edition 2,5 gramos más pesado lo tienes en blanco y verde papel. ¿Qué puedo decir sobre la composición de cámaras? Pues el GT trana principal con óptica de 6 elementos y sensor Sony de 64 megapíxeles, ultra angular de 8 megapíxeles con campo de visión de 119 grados y finalmente nos queda una cámara macro de 2 megapíxeles con enfoque fijo. El GT 2 Pro supone un buen paso adelante en cámaras, la principal con sensor Sony IMX 766 de 50 megapíxeles, la ultra wide también de 50 megapíxeles y campo de visión de hasta 150 grados y finalmente contamos con una cámara microscopio de 2 megapíxeles, que lo hace más especial aunque no sea de uso frecuente. En la anterior generación tenemos un perfil cromado con botones de volumen bien separados, así como un jack de 3,5 milímetros por si todavía eres de usar auriculares de corte tradicional. Con el GT 2 Pro se incluye un sólido perfil metálico de corte recto arriba y abajo. Ninguno admite tarjeta microSD para ampliar memoria. Con respecto al reconocimiento facial, en ambos responde sin problemas, todo bien en ese sentido y lo mismo se podría decir de querer usar el sensor de huella dactilar, aunque en el GT 2 Pro está más alto y en una posición más natural al gesto. El GT lo tengo ya con Realme UI 3.0 basado en Android 12, terminal compatible con redes 5G al que no le falta Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y NFC. En España se puede comprar con memoria interna UFS 3.1 de 128 o 256 GB, habiendo variantes con 8 y 12 GB de RAM. El GT 2 Pro viene por supuesto con Realme UI 3.0 basado en Android 12. Es un teléfono 5G con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y NFC. Y nuevamente memoria interna UFS 3.1 de 128 o 256 GB, con las respectivas variaciones de 8 y 12 GB de RAM. Lo siguiente será hablar de la pantalla. En ambos de tipo AMOLED, refresco máximo de 120 Hz y capaz de cubrir el 100% de la gama de colores de CIP3. En el GT es Full HD Plus de 6,43 pulgadas y tasa de muestreo táctil de 360 Hz. ¿Es mejor la pantalla de 6,7 pulgadas del GT 2 Pro? En efecto, pues viene con resolución Quad HD Plus, tecnología LTPO, la tasa de refresco se adapta entre 1 y 190 Hz, ha logrado la clasificación A Plus de DisplayMate, cuenta con una relación de contraste de 5 millones a 1, la tasa de muestreo táctil llega a los 1000 Hz y en cuanto a brillo se nota el cambio al estar en plena calle. Ahora dispondremos de un tope de 1400 nits. Si nos detenemos en el apartado de sonido con los dos hay tecnología Dolby Atmos y dos altavoces, que bajo mi punto de vista proporcionan una potencia muy similar, pero no suenan exactamente igual. Me explico, con el GT se aporta un sonido con un plus de nitidez y claridad, mientras que con el GT 2 Pro es palpable que se refuerza la presencia de los graves. ¡Suscríbete al canal! En ajustes de audio dispones de lo mismo, con presets a elegir según sea el tipo de música o accesorio conectado. Si usas unos auriculares o altavoz Bluetooth, no solo dispondrás del códec de audio AAC, sino también de LDAC para sonido de alta resolución. Desde el punto de vista del rendimiento, ambos están a la altura, más allá del cambio de ciertos componentes de hardware. El Realme GT se lanzó en 2021 con un procesador gama alta Snapdragon 888, defendiéndose bien en juegos como este que ves en pantalla. ¿Qué nos lleva el GT 2 Pro? Pues la mejora de procesador de rigor con un Snapdragon 8G1, que se ha comportado como Dios manda. Los más exigentes sabrán apreciar un aumento considerable en la tasa de muestrio táctil. Por si lo quieres ver, hay un vídeo del terminal tras un mes de uso. Por otro lado, ¿es en la práctica relevante que haya tan amplia diferencia en capacidad de batería? Pues el GT 2 Pro trae 5000 mAh y el GT 4500 mAh, a priori debiendo tener en cuenta que la pantalla no es igual de grande y no tiene las mismas prestaciones. Acorde a las pruebas realizadas, entre ellas juegos y reproducción de contenido de vídeo, sí pudo corroborar que el GT 2 Pro aportará una mejor autonomía, pudiendo llegar a obtener entre un 25 y un 40% menos de consumo de energía. A la hora de recuperar carga, los dos se aprovecharán de una capacidad de 65 vatios, no habiendo carga inalámbrica. Terminaremos con el apartado de cámaras, antes mostrando la interfaz de la app correspondiente, en fotografía con ambos habiendo un zoom digital máximo de 20 aumentos, en grabación de vídeo con un tope 4K a 60 FPS con el GT y 8K con el GT 2 Pro. Se incluye también un modo noche, retrato y en más te encuentras otros tantos modos de captura. Pro para manejar parámetros de forma manual y vídeo de vista dual para tomar secuencias con la cámara frontal y trasera. Con el GT puedes tomar fotos macro y con el GT 2 Pro usarlo como microscopio. Smartphone que además te permite sacarle partido a un superangular de 150 grados. Tienes más detalles de las cámaras en mi mensaje destacado en comentarios. Ahí va una muestra de grabación de vídeo con la cámara frontal del Realme GT, para que puedas opinar por ti mismo acerca de la calidad de imagen y calidad de sonido. Ahí va una muestra de grabación de vídeo con la cámara frontal del Realme GT 2 Pro, para que puedas opinar por ti mismo acerca de la calidad de imagen y calidad de sonido. Con el Realme GT 2 Pro puedes aplicar bokeh del fondo al utilizar la cámara frontal e incluso podrías hacerlo por supuesto con la cámara trasera. Con el Realme GT 2 Pro puedes aplicar bokeh del fondo tanto con la cámara frontal como con la cámara trasera. Realme GT 2 Pro. ¡Gracias! 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 Está claro que hay una mejora de una generación a otra, pero también hay que señalar que el precio del GT2 Pro no es precisamente asequible. De las mejoras que yo destacaría están pantalla, el plus en autonomía de batería y el que contemos con una mejor cámara ultra-wide en el GT2 Pro. Ninguno de ellos permite ampliar memoria con tarjeta microSD y ninguno de ellos es resistente al agua ni compatible con carga inalámbrica. Ahora me gustaría saber si teniendo un GT cambiarías por un GT2 Pro. Si te ha gustado este vídeo dale un buen like, compártelo y suscríbete.